Eh, ay, eh, dímelo mamita, si tú eres buena conmigo, la luna te bajaré, en una bandeja en lata, mi vida te la daré. Si tú eres buena conmigo, las cosas me colarán, no hay mal que ir por bien no venga, tan solo déjame entrar. Ay, cholita mía, ay, le, 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 le daré mi vida.